Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuando se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Coco Maggio. Vemos que él tiene 152.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Argentina prueba comida peruana por primera vez, que fue subido hace 4 días, que tiene 54.504 vistas. El segundo se llama locales otra vez, que fue subido hace 11 días, que tiene 181.844 vistas. Y el tercero se llama vacaciones de lujo, que fue subido hace 11 días, que tiene 35.492 vistas. Podemos ver que él tiene muy buenas visualizaciones, sube videos semanales. Se nota que él disfruta y le encanta hacer este tipo de contenido para YouTube. Y espero lo sigan apoyando y explorando mucho más junto a él con cada video que nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Y sobre todo aquí en este canal, encontraremos los mejores viajes, experiencias inolvidables, programas en vivo y mucho más, que sé que no querrán perderse. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Coco Maggio tiene 175 videos subidos, 152.000 suscriptores, más de 11 millones de vistas totales en todos sus videos, monetiza en Perú, su tipo de canal es viajes y su canal fue creado el 7 de julio del año 2017. Por este cuarito acá, dice que está en el puesto número 520 en el ranking del país Perú. Y por último, por este cuarito acá abajo, dice que ha tenido 571.944 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 61.6%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué trayectoria a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que me estaban apareciendo en este cuarito de acá, que vendrían siendo 571.944. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las listas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué países las personas están viendo a él, en qué idioma sea su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que él sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto podría estar ganando el mes, que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 857 dólares. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Social Online nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Y ahora, si queremos saber también cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 11.493.094 Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2. Igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí. Hay que multiplicarlo por 3 CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 17.239 dólares. Realmente esta cantidad son unos montos muy, muy buenos. Espero que él siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.